Toda mi vida, para mi corazón, con brinacidad Se me cae lo malo y es tu culpa, mi vida Y a ver mujeres, levanten las manos si quieren tu ni a su morro A su caracito, como se le diga de cariño Y para ti que eres un milagro, un milagro de mujeres Eres lo que eres sedada, lo que necesitarla Como un pétalo de losa en la piel, eres mi más consuelo, un cierre en el cigarro Eres un milagro de mujer, eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Con acentos manos, mi corazón, con caricias y besas Cada día mi amor, mi amor No se puede sentir Cruciéndome en huevo, labios de carmen Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para ti, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor En todo mundo mundial En todo mundo mundial Sonrisado y de gato, quiero ser enamorada Yo soy aquí para hacerte feliz, simplemente no se puede, no, no se puede No se puede vivir sin ti, eres una alma magnífica Haciendo realidad todas mis fantasías, tomas en tus manos mi corazón No apareces y besas, cada día uno, no, 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 no se puede sentir Lo cierro en el vuelo de la muerte, te quiero, te quiero, te quiero a morir Es como para ti, eres lo especial, ahora dices tú eres lo mejor Cuando todo el mundo mordió ¿Y quién quiere un chico a Zobiega? ¡Bacha crea! ¡Vaya, mamá! ¡Y que vive el amor! ¡Que vivan los novios! ¡Y que beban! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá!